Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy construyendo nuestra máquina financiera con el ser mental adecuado. Hay que hacer ese trabajo mental, hagamos ese trabajo mental, ejercicio mental. ¿Cuál es el negocio en el que tú puedes tener éxito porque tienes habilidades? ¿Te gusta? ¿Tienes los elementos básicos para hacerlo? Aún en medio de las dificultades. A principios de semana hablábamos del caso donde hubo la mayor tasa de emprendimiento mundial. Fue en la década de los 50, de los años 50. Y en esos años 50, cuando Estados Unidos creció con índices impresionantes. Y tenían la mayor amenaza. Tenían la mayor amenaza mundial. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Te acuerdas, Alejandro? La guerra atómica. La guerra atómica. Y ahí los empresarios me dijeron, no, tú sabes que yo no voy a emprender. Yo no voy a emprender porque es que nos pueden lanzar una bomba atómica. Yo no voy a invertir, pues. Bueno, resulta que esos fueron los años donde más inversión hubo. Donde hubo más emprendedores, donde se vendió más, donde se expandió de una manera más que proporcional a Estados Unidos. Y nadie dijo, no sucede que yo no voy a emprender porque es que no pueden lanzar una bomba atómica. Es que inclusive con esto del ataque atómico mundial, mucha gente entonces quizá empezó a vender máscaras de gas, refugio atómico. No, pero también vendieron más carros, vendieron más carros. Las familias que tenían un niño, buscaron más niños. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos y en Europa. Es que no fue la zona más. Bueno, tenemos un muchacho, vamos a tener cinco muchachos más. Tenían dos carros, compraron un tercer carro. Tenían una casa y compraron la casa de la playa o la casa en el campo. Una cosa increíble. Son cosas que yo no entiendo. Ni yo mismo entiendo. Entonces el que es emprendedor es emprendedor siempre. En las mejores circunstancias, en las peores, en las medianas. A los que no es emprendedor, mira, ni que le pongan lo que tú quieras. No van a emprender. Ni que está en el paraíso. Y hay muchos empresarios, sí, hay muchos empresarios que no son realmente emprendedores. Vamos a llamarlos, bueno, no quiero hacer ese término. Vamos a llamarlos a empresarios flojos. Que ellos quieren todo perfecto. Quiero el crédito blando, quiero que me den, quiero que me den, quiero que me den, quiero que me den, no ponen. Como dicen, siempre hay que poner algo en el asador. Entonces, oye, el que es empresario, lo es, tiene el ser mental. Hay algunos que desde pequeños son emprendedores, otros que adquieren esa habilidad. Pero en Venezuela hay muchos emprendedores. Mire, las mujeres son las más emprendedoras. Hay mujeres que tienen una máquina de coser. Tengo ejemplos familiares de eso. Y con esa máquina de coser, graduaron a los hijos, compraron casas. No pidieron crédito en el banco X. Y dijeron, no, mire, es que yo voy a esperar que me den el Banco Mundial, voy a esperar el rescate del Fondo Monetario Internacional y voy a esperar que... No, no esperaron. ¿Qué hicieron? Su emprendimiento de manera inmediata. Vean a su alrededor. Y se van a dar cuenta de que no hay sustituto para el trabajo. Hay gente que está esperando ganarse un quino. Eso no es emprendedor. O hay gente que definitivamente no es emprendedora, es muy buen trabajador, pero no sirve para emprender. Yo tengo un amigo que es excelente trabajador. Llega temprano a su trabajo, le saca punta los lápices, ordena los papeles. Es una maravilla. Pero con una mentalidad de trabajador, que es muy bueno también. Pero no es emprendedor. Entonces usted tiene que identificar cuáles son sus fortalezas y si realmente es emprendedor. O si no lo es, yo voy a hacer el esfuerzo para hacerlo y voy a tener la disciplina para ser emprendedor. Ese es el paso número uno. Número uno. No haga más nada. No se ponga... No, yo voy a inmediatamente salir a comprar 50 carritos de parrocalientes que yo voy a meterme a emprendedor. No tiene que ser emprendedor adecuado. A la primera vuelta, más o menos negativa que le ocurra, cae en una depresión y dice que el emprendimiento no sirve para nada. Se retira. Resiliencia, resistencia, constancia, disciplina. No es fácil. No es fácil. Si no todo el mundo fuera Steve Jobs. Y va a tener fracasos y de repente tiene de 10 emprendimientos, se le da uno. Todos conversen con emprendedores y díganle a ese emprendedor exitoso, que usted lo ve exitoso en este momento. ¿Cuántos fracasos tuvo? El que le diga que ninguno es un mentiroso. Uno existe. Hasta que por fin pegaron uno porque aprendieron a hacer las cosas bien. Claro, usted tiene una gran ventaja para ver más información. Internet. Y aquí en este programa de Gerencia para Todos, en nuestra página web, gerenciaparatodos.com Ahí tiene muchos atajos, tips para emprender. Seguimos en Gerencia para Todos, pero el día de mañana, si seguimos en Gerencia para Todos, visiten nuestra página web. Ahí tiene los programas grabados, los programas radiales, los programas televisivos. Así que nos despedimos aquí en Gerencia para Todos. En Tenio Radio, con la dirección general del señor Rafael Cacela, en la Gerencia General de Producción, el profesor Rubén Coronel. En los controles, el señor Wildry Martínez. Nuestro productor ejecutivo, productor creativo, Alejandro Nieves. ¿Y quién les habla? Alejandro. ¿Quién les habla? Rafael Nieves. Nos despedimos en equipo, deseándoles una productiva tarde. Hasta mañana, en Gerencia para Todos. Bien, bien.